El año que viene, el jugador de fútbol es así. No, estoy ganando buen dinero y el año que viene no sé si tengo trabajo. ¿Qué hago? ¿Me voy de vacaciones o la guardo? Entonces, esa sensación de espanada seca. Bueno, Ricardo, ¿cuál es el mensaje para el hincha de Güemes? Pasó una hora, ni cuenta, la verdad. La verdad, que tengan fe, que tengan paciencia cuando las cosas no salen, porque yo se lo decía a los jugadores esta semana, acá hay que prepararse la vida, la vida a mí me enseñó a prepararme para la mala, porque cuando uno vive cosas difíciles,